¿Qué es una radiografía dental panorámica? El dentista utiliza hoy en día muchos tipos de radiografías. Una radiografía dental panorámica es una imagen panorámica de la boca completa de una persona. Esto le proporciona al dentista una vista clara de todos los dientes en una sola imagen, lo que le brinda una mejor comprensión de la salud y la colocación de los dientes en la mandíbula. Una radiografía dental panorámica es particularmente importante para identificar problemas con las muelas del juicio. Estos son los dientes en la parte posterior de la boca. Una radiografía estándar tiene dificultades para capturar toda la muela del juicio debido a la profundidad del área de la raíz. La radiografía, proporciona una visión amplia de toda el área de la boca, lo que le da al dentista información sobre otros posibles problemas dentales. Esta foto incluye las áreas de la mandíbula, el cuello y la sinusitis de la cabeza humana. Esto puede ayudar a un dentista a determinar cualquier desalineación del área de la mandíbula, lo que puede afectar los hábitos de masticación de una persona. La radiografía panorámica utiliza una película especial que no se coloca en la boca del paciente. Esto es diferente a una radiografía de ala de mordida estándar. La radiografía panorámica se basa en una tecnología avanzada que se lee a través de la cabeza y los dientes, similar a una radiografía de tórax. La mayoría de los dentistas realizan una radiografía dental panorámica en la primera visita. Esto proporciona una foto rápida de los dientes para ayudar al dentista a determinar la posible caries dental. Un dentista a menudo requerirá fotos singulares adicionales para problemas dentales específicos identificados en la vista panorámica. Una radiografía dental panorámica tarda varios minutos en completarse. El dentista normalmente le pedirá al paciente que se siente quieto mientras las máquinas mecánicas de rayos X se mueven alrededor de la cabeza. Este proceso es indoloro pero puede ser un poco intimidante. A muchas personas les preocupa la dosis de radiación de las máquinas de rayos X en el dentista. Este tipo de radiografía es modesto en comparación con las radiografías de tórax estándar. La radiografía produce aproximadamente 2 tercios menos de radiación que una radiografía de tórax típica. Esta dosis es equivalente a 3 fotografías de dientes estándar. Una radiografía dental panorámica no es necesaria todos los años. La mayoría de los dentistas solicitan una nueva lectura panorámica cada 5 años. Esto proporciona una revisión y cobertura adecuadas para determinar problemas potenciales con el área de la mandíbula o las muelas del juicio. La mayoría de las polizas de seguro dental cubrirán una radiografía dental panorámica en un intervalo poco frecuente. Esta radiografía es más costosa que una radiografía de ala de mordida estándar, pero se considera más eficiente, porque cubre toda la boca, con una foto. Es mejor revisar la política dental específica antes de ver al dentista para comprender qué costos se cubrirán.